Y bienvenidos a su canal de Red Dead Online Hoy te traigo un pequeño análisis sobre lo que es el pase de forajido Para que puedas tú decidir si comprarlo o no Si vale la pena adquirirlo por el costo de 15 lingotes y pasar sus 20 niveles Pues yo soy un sui y aquí comenzamos Y bueno mis lobos les traigo ese excelente video de un pequeño análisis punto por punto Si vale o no la pena comprar el pase de forajido Vamos a ver sus ventajas y desventajas Quiero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios Si lo vas a comprar, por qué Y si no lo vas a comprar, pues saben por qué Muchas gracias a toda la gente que pues en el video anterior se dio cuenta de mala pronunciación Gracias, no es excusa pero realmente trabajo todo el día Y por eso subo también tarde los videos todas las semanas ¿Por qué? Porque llego de trabajar, salgo tarde Recabo la información, no me gusta subirlo al ahí se va Y pues te trato de dar la información lo más veraz posible y lo más verídica ¿Vale? En fin, vamonos con lo importante que es el video Tenemos 20 niveles en este pase único de Halloween Por el primero con 20 niveles El más pequeño por decirlo así El primero que cuesta 15 lingotes de oro Y el primero que no te remunera nada de oro Los pases anteriores como sabes pues te regresan el oro conforme vas avanzando en los niveles Este no Este es un pase único y exclusivo ¿Ok? No es para cualquier gente Me refiero, no quiero poner estatus Pero es para quien realmente tenga amor al Halloween Y quiera comprar estos atuendos sin recibir ninguna ganancia o algún regreso Vaya que no sea fuera de los regalos exclusivos Como los otros pases Así que esto es para gente que realmente ama el Halloween Quiero acentuar eso antes de comenzar esto ¿Tienen prendas exclusivas? Por ahí vi en foros y en videos comentarios Varios por ahí unos mansitos que dijeron Ok, hay prendas Está con madre, todo bien Pero donde hay un atuendo completo de Halloween No lo hay Como en el GTA tú sabes que hay atuendos ¿No? Que puedes comprar de temporadas y todo eso Aquí no lo hay Aquí hay atuendos, sí Pero no de Halloween No hay un atuendo completo Eso es un buen punto que vi Me hubiera gustado que lo hubieran implementado No solamente pues prendas Hubiera estado genial Variedades de arma Realmente no es algo nuevo Es algo que han metido en pase tras pase de forajido Me hubiera gustado ver algo más diferente Un arma especial de Halloween Hubiera estado de locos Fondos espeluznantes en el estudio fotográfico No sé si ustedes sean de las personas que se la pasen mayor el tiempo En los estudios fotográficos Yo y mis amigos no lo hacemos realmente Es donde menos nos las pasamos Sí nos hemos ido a tomar fotos Pero es como cuando compras tu nueva casa en GTA Con tu nuevo pues diseño Sí te enamora, te gusta al inicio Pero creo que no te la pasas en la mayor parte del tiempo Ahí te la pasas reventando gente y haciendo misiones, etc Pero bueno, no está mal Diseño gótico de cantina Está bien, está bien el diseño padre Pero no hay mejoras, ¿vale? O sea, este pase no te trae una mejora como tal Por decirlo así O este y algunos pases En el que tú tengas ventaja En el que comprar este pase te dé ventaja alguna Sobre la gente que no lo compra Como te dije al inicio Es meramente decorativo Este pase no te va a dar nada de ventaja Como ninguno de los otros, ¿vale? A diferencia de los folletos Claro, los folletos sí te dan mucha ventaja Máscara de bisonte Espejado Eso me gustó Ese detalle de las máscaras en los caballos Me encantan Siempre me han encantado Y lo voy a decir Siempre me encantarán Que sigan sacando máscaras para los caballos Está padre Tenemos también la venda en los ojos para la horca Eso me gustó también Muy buen detalle Eso lo esperaba yo Que lo sacaran en Halloween El machete esqueleto Zavala También no se usa mucho Como sabes No vas a ir corriendo Tras tu enemigo Con tu machete en la mano Mientras te revienta Con una bala explosiva O una escopeta O qué sé yo O hasta la barra Es lo que tú lo macheteas Pero bueno Es un toque Que me gusta realmente ver Ese tipo de Pues De temporadas Este machete está muy padre También Por ejemplo Lo tengo hecho Tú has notado aquí Vi por ahí una notación Que está muy interesante Me llamó bastante Ahí en la página Rockstar Games Que dice Sientes como el clima Se pone más frío Hoy es el aullido En las llanuras Inquietantes En las llanuras Primer pase de Halloween Traerá un ambiente Lúgubre A Red Dead Online Lo dije bien Lúgubre Sí Ok Espero que sí Que no me corrigen ¿Qué quiere decir esto? No lo sé No lo sé Realmente En lo que he visto En los videos Y todo eso No ha cambiado la ambientación En el juego Me gustaría ver ambientación En Valentine En Blackwater En los pueblos Que cuando tú llegues Se vean pues Las calabazas Las velas Si han visto ambientación Como les digo No tengo en la consola Lamentablemente una disculpa Si han visto ahí Déjenmelo saber Pero me gustaría ver eso Que vayas a las llanuras Que escuches a los lobos Que escuches a los lobos aullar Que escuches ruidos extraños Diferentes a lo que comúnmente El juego Que se sienta la época Vaya Eso me gustaría Que me tiran ambientación No sé si esta frase Tenga algo que ver Que van a hacer más adelante Ojo eh Tal vez lo pusieron Nada más como tal Como un resumen Ahora Lo bueno y lo malo Del Paz Es que es por tiempo limitado Digo lo bueno y lo malo Porque no cualquiera Lo va a tener Como te dije Es exclusivo Hasta el 16 de noviembre Lo vas a poder comprar En fin Vámonos al siguiente punto Y bueno En el siguiente punto Quiero analizar mucho Lo que es el nuevo modo De enfrentamiento Terror al acecho Rockstar la apuesta Bastante A los modos Enfrentamiento Y deja de lado Mucho el modo libre No sé si estén de mi lado En ese aspecto Pero yo soy más Jugador de modo libre Ojo Si me gusta reventarme En battles En los modos de enfrentamiento Pero Cada evento O cada tipo de evento Que hay Rockstar siempre Le pone Demasiado enfoque A los modos de enfrentamiento Y pierde enfoque En el modo libre Ok John Mucha crítica Pero que aportas Lo que me gustaría ver Lejos de estos modos De enfrentamiento Más ambientación Del modo libre Como les digo Lamentablemente No puedo entrar al juego No tengo la consola Estoy en Quererla comprar Juntando Rando Y Pues me gustaría No sé si haya Ambientación De calabazas Velas En los pueblos Telarañas Cosas tétricas Que hubiera ambientación En los pueblos En Blackwater En Valentine No sé Donde quiera Que te toparas Hay una parte De armadillo Si no me equivoco Ahí en New Austin Creo que es armadillo En este pueblo Donde pues hay unos muertos Parecen unos muertos Que de repente Despertaran No sé Como tipo emboscadas También te salieran Muertos debajo de la tierra En ciertas zonas A ciertas horas Con niebla Te empezaran a salir Debajo de la tierra Y tú decides Si huir O enfrentarlos A headshots Ya que pues los zombies Solo mueren de headshots Y obviamente Se transformara Todo el escenario En color rojo No sé Un ambiente tétrico Al momento de que Tú empiezas el evento También me gustaría Que hubiera sonidos En las llanuras No sé De lobos aullando De muertos de ventas Arrastrándose Aunque no los vieras No importa Pero que fuera algo Como de suspenso Eso me encantaría Eventos de buscar Artículos No sé Escalofriantes En cuevas No Bajo de puentes No sé Se me ocurren montañas En cuevas Sobre todo Que puedas buscar Algún tipo de artículo Y quedártelo Como exclusivo Para ti Por buscar Lo que sean random Alrededor del mapa Por ejemplo El tren fantasma Del modo historia Sería genial Que saliera De repente Pasara En estas fechas De Halloween Como evento especial Como los tipos Que hacen Voy a decirlo Una disculpa Fornite Esos eventos Son muy buenos Que son en vivo Estaría genial Para que todos los jugadores Se reunieran Eso traería Bastante raza Bastante gente Estaría de locos Bueno mis lobos Podríamos pasar Horas y horas Pues diciendo Grandes ideas Para lo que es El Halloween Pero en general Te puedo decir Que si me gustaría Que enfatizaran más En el modo libre Y no nada más En los barrels Eso me encantaría Te puedo decir Que este pase Forajido Me deja un sabor De boca Vamos a decirlo Que de un 85 a 90 Vamos a decir De felicidad De llegando al 100 Por decirlo así De 85 a 90 Me complace Pero no del todo Me deja un leve sabor Ahí como que pudieron Haber implementado Perdón Algo más Un plus Algo extra Que hiciera único Este año A diferencia De los modos De enfrentamiento Las máscaras antiguas Que fueron de año pasado Fue un toque Pues muy padre Estuvo muy bien Pero de ahí en fuera No veo Grande exclusividad Ok Comprar o no El pase De forajido A diferencia De lo que te estoy diciendo Anteriormente Si Si Yo lo compraría Porque Porque como te dije Este pase No es para tener Una ventaja Sobre el juego No es No te da nada Lo que si te da Pues son prendas Accesorios Exclusivos Hasta me trabé Que no van a volver Que tu vas a tener Y que Posiblemente El próximo año O al Al segundo mes Te arrepientas De no haberlo comprado Eso te lo puedo decir Si tienes el oro Gástalo Si no lo tienes Pues habrá que pensar Que hacer Para conseguirlo Ese es mi Pues mi decisión Final del punto Si vale la pena ¿Vale? Pero obviamente Faltarían agregar Más cosillas Pues nada Mis lobos Espero les haya gustado Este excelente video Les recuerdo Que yo soy un suy Nos vemos Hasta la próxima ном Chau Gracias por ver el video.